¿Qué es la prevención de cáncer? Este es el Día Internacional de la Mujer, entonces bueno, consensuamos el día 13 de marzo para poder hacer una gran cena hacia las mujeres que tanto responden al alce cañada de Gómez y también las responden muchísimo a este alce. Me refiero a no solamente los ciudadanos que van, las mujeres que van a nuestra cena, sino también a todos los negocios que la respuesta para el alce es constante. Yo siempre digo que sin la ayuda de los ciudadanos y de los negocios que aportan con su colaboración, el alce no podría, digamos, avanzar tanto como lo está haciendo. Y en esta oportunidad también quiero agradecer a funcionarios que han colaborado con nosotros, como ser el Senado Raceto, la Intendencia Municipal, el Diputado Blanco, que han colaborado para que nosotros llevemos adelante esta cena con un costo accesible para todas las mujeres que tengan y quieran ir. Porque aparte va a ser muy divertida, hay muchísimos shows y así que bueno, de esto va a hablar Lili, que es nuestra secretaria. Bien, vamos a saludar a Liliana Luzi. Vamos a empezar preguntándole algo que dejó en suspenso María Teresa. ¿Cuánto sale la entrada? Buen día. Sí, 400 pesos sin bebida. Tenemos la entrada de un chorizo, pollo a la parrilla, postre, ensaladas varias y lo muy importante, mucha diversión. Tenemos a Marcelo Trabaglino, que como showman es muy, muy bueno. También tenemos a esta chica que es muy buena también, tributo a la oreja de Van Gogh. La buena onda nuestra y la que traen las mujeres, que es mucha. Y bueno, está todo preparado, aparte de muy buenos regalos, está todo preparado como para que sea una cena espectacular. ¿Cómo viene la venta? Muy bien, gracias a Dios, a pesar de muchas cosas, está mejor que otras veces. Ah, bueno, bueno, interesante. Hay que apurarse entonces, porque debe haber un cupo limitado, por supuesto. Y sí, sí, porque tenemos que contar la gente que tenemos para colaborar, así que no podemos excedernos. Pero tenemos espalda para muchas, ¿eh? Bueno, todavía quedan. Pero ya se han vendido muchas también. Bárbaro. Quique, discúlpame, otra de las cosas que yo quería aclarar, que en esta oportunidad la cena se hace en el Sport y le estamos compartiendo la actividad con el grupo de papás de los chicos de Patín y de... Y de Patín y de Hockey. Y de Hockey. O sea, esas dos subcomisiones van a trabajar juntamente con LALSEC en esta cena. O sea, van a trabajar cocinando los pollos, atendiendo el buffet. Así que va a ser... Y ustedes van de jefas. Ellos laburan. No, no, nosotros también trabajamos, Quique, por favor, no. Y en esta oportunidad también van a ir alumnos de las escuelas secundarias de Cañada de Gómez a ayudarnos como mozo. Y también los chicos de Nazaret nos van a ir a ayudar, como es, a poner las mesas. Yo creo que en una construcción colectiva como la que estamos se pueden hacer cosas muy importantes y en beneficio fundamentalmente del paciente que tiene cáncer y su familia.